Cuando estás en la calle o en una plaza, ¿qué haces con la colilla del cigarrillo al terminar de fumar? Tirarla al piso tiene consecuencias. Te contamos cuáles son. Esa colilla que solo pasa unos minutos en tus manos tarda 12 años en degradarse. Las colillas son uno de los residuos más comunes en todo el mundo, pero eso no es todo. En las colillas hay más de 7000 sustancias químicas tóxicas, algunas de ellas cancerígenas. Estas sustancias se filtran al agua y al suelo. Tené en cuenta que cada colilla puede contaminar hasta 70 litros de agua. Además de la contaminación que generan, cuando quedan mal apagadas pueden causar incendios forestales. Los cigarrillos mal apagados son una de las principales causas, junto con las fogatas, el abandono de tierras y la preparación de áreas de pastoreo. Por eso, la próxima vez que estés fumando en la calle, en la playa o en cualquier otro espacio al aire libre, recordá juntar la colilla. Gracias. 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 Gracias.